Oh, me cagaste con este Anti-Mage, mira Jajaja, ese tanto chévere de hecho Ay, no joder, hace fecha el win, tío Eso se ha hecho ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Me la ha quitado! ¡Mira cuánta velocidad! ¡Ni cagándole al chunto ese! ¡Suscríbete! ¡Puta! ¡Este Anti-Mage es medio caca! No, hola, weón Ese Blizzard no muere Está con Vanguard, tiene Resistencia mágica como mierda Este juego está bien difícil Ay, no Ay, no Ay, me lagué, no jodas Ala, me galaja en todos lados Ay, no Puta, me pega el Brisbane, me pega y nadie le puede hacer nada De hecho, ese man pega a todos Hasta que soy bien salado Justo me encuentro a los dos que me cancelan el ulti y el TP Deja, déjate Deja ahí, fuera Sí, no Sí, no Sí, no Tiempo para Vanis New Raid King ¿Qué? ¡No! ¡No me te asustes ahí! ¡Algún día morirás! ¡Hazlo, qué huevado! Vamos a comprar Dagon, el pecho ¡Ah, la mierda! ¡Y mi Daga nunca llegó! ¡La concha, su madre! ¡Oh, y el Shaker! ¡Ah, la mierda! ¿Qué fue eso? ¡No! Este huevado no lo podemos matar ¡Ah, la mierda! ¡Pérdida de tiempo! ¡Esa mierda no va volviendo! Hacemos ese Bristol Back Es un dolor de huevos No se muere No se muere ¡Eso es horno! Es un dos Otros La alguna nueva No se muere Sin Mira MÁTENLO Se llevaron en un porción ¡Carajo! El librito, por favor El librito, por favor ¡Ándale! ¡Oe! ¡Otimi! ¡No se morió! ¡Corriendo con la corriente! ¡Sumare! ¡No se morió! ¡No se morió! ¡No se morió! Miren esa mierda como aguanta muera un par de mongolos Nadie vio como me atore en el version por si acaso Ese rabas vale para los dos que fallaste Chapa, chapa, chapa Ya tengo un core Chapa, chapa Nooo No tiene manada Tengo vice Me compro Eso, eso Me compro Matalo, manchazo Ya no tiene manada Ya, termina, termina Carreadazo Está ahí Está ahí Mazo En pelea me he perdido mucho Ya